La semana pasada presentamos un reportaje de cómo andan las cosas. Andan mil millones de pesos que nadie sabe si fue cobrado, si fue cobrado, si fue robado, y si fue cobrado, ¿dónde se encuentran? Si están en las arcas públicas o en algún bolsillo privado. Se trata de un fondo para los pensionados de la construcción que deben recibir por la realización de obras un 1% según la ley establece. Pero ¿qué sucede? Obras públicas que debería ser la institución encargada de hacer este descuento a una empresa extranjera, como es en este caso Odebrecht, dice que debe ser tesorería. Cuando se va a tesorería, ellos dicen que no, que eso debe ser un departamento especializado cuando se tratan de fondos que provienen del extranjero y que se ubica esta contabilidad financiera en la institución que recibe esos fondos. Entonces, tesorería dice que es obras públicas. Y esta, como ya saben, dice que no, que es tesorería. Mientras que la tercera parte, como en este caso es Odebrecht, establece que ha recibido las reducciones que la ley establece y que eso se ha pagado a través de esas reducciones. No aparecen los mil millones y pico de pesos que andan por ahí. Y parece ser que no hay ningún organismo que quiera averiguar definitivamente dónde está ese dinero, pero si se procedió al cobro, si no se ha cobrado, porque si no se ha cobrado, entonces hay que pedírselo a la empresa brasileña que se encuentra realizando trabajos importantes aquí. Vamos a ver la reacción de varias instituciones sobre este caso que hemos presentado, porque también entonces, después de haber presentado esto, hay la queja de que hay una duplicidad en el cobro de este porcentaje. Y eso también va en detrimento del desarrollo de la construcción en el país. El Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, el cual engrosa sus arcas desde 1986, cobrando el 1% sobre el valor de todas las obras construidas en el país. Y lo terrible del caso para algunos es que, habiendo recaudado miles de millones de pesos en estos 27 años, solo cuenta con 2.000 obreros pensionados. Sin embargo, solamente por las obras realizadas en los últimos años por la constructora brasileña Odebrecht, debieron recibir 1.168 millones, cifra de la cual el Fondo alega no haber recibido un centavo, aunque la compañía asegura haber cumplido con todas las leyes de Dominicana. Revelar esta situación en nuestro programa provocó declaraciones de instituciones como ACOPROVI, la Asociación Dominicana de Constructores. Esa es una ley que viene desde el año 86. Usted se imagina la cantidad de recursos que ha manejado el Fondo de Pensiones de los Trabajadores de la Construcción, del 1% de las construcciones que se han hecho durante ese periodo. Según el Fondo, en todos estos años se ha recaudado más de 5.000 millones de pesos, cifra que sería mucho mayor si todos los empresarios de la construcción pagaran el 1% del valor de la obra como establece la ley. Desde 1986 a la fecha, el Fondo de Pensiones fue siempre muy cuestionado por el sector empresarial, porque como ustedes sabrán en nuestro país, el sector empresarial siempre adolece de conocerlo cuando hay que pagar un tributo, y más si es cuando va a beneficiar a los trabajadores que lo enriquecen a ellos. Los directivos del Fondo se quejan de elevación de los empresarios de la construcción al cotizar el 1% del valor de la obra, a lo que Copardón, la Confederación Patronal Dominicana, responde que esto se debe a que el Fondo y la Tesorería Nacional constituyen una doble tributación por el mismo motivo, la seguridad social de los trabajadores y que llevarán el caso hasta las últimas consecuencias. No vamos a ir a lo que la ley contempla, llevar esto a un tribunal constitucional, llevar esto a un tribunal administrativo, a donde sea, porque ya el sector no aguanta. No puede ser que nosotros estemos pagando dos veces, cotizando dos veces por lo mismo. Pero el Fondo aclara que no existe doble tributación, ya que ellos cubren a los empleados temporales y no a los fijos, los que son cubiertos por la seguridad social. Es por eso que el Fondo de Pensiones cobra un porcentaje sobre el valor de la obra, mientras la seguridad social lo hace en descuentos por la cantidad de empleados que tengan. En el caso de la deuda de Odebrecht, la dirección del Fondo aclara que aunque la empresa ha pagado la seguridad social de su personal fijo, es al fondo a quien tiene que pagarle por el personal temporal que trabaja en sus obras. No es lo mismo un obrero que está fijo en una plantilla de una empresa constructora, que es el que ellos mueven para todas partes, el maestro, un albañil, pero me contratan a mí, me subcontratan a mí, que soy el carpintero, me descuentan a mí, pero yo tengo una cuadrilla de 10 carpinteros que están trabajando conmigo que no se les dé cuenta. Según ACOPROVI, existe un abultado archivo de demandas por parte del Fondo contra empresarios que se han negado a pagarlo. Sin embargo, al presentarse ante los tribunales, el fallo ha sido favorable para la empresa constructora por esta haber pagado ya a la seguridad social. Cuando usted, un empresario, es demandado por el Fondo de Presión de los Trabajadores de la Constitución, que usted lleva las evidencias del cumplimiento suyo como empresario de esa otra legislación, pues evidentemente se cae la demanda. Sin embargo, el fondo alega que en realidad las demandas emplazando a los empresarios se han anulado porque ellos como fondo no pueden demandar. Tendría que ser en este caso impuestos internos. Aunque el fondo trate de esclarecer la situación ante la disyuntiva de escoger entre la Tesorería de la Seguridad Social y el Fondo de Pensiones, para los empresarios no es difícil elegir. Desde el punto de vista de lo que le corresponde al trabajador, entendemos que a través de la Tesorería de la Seguridad Social es donde la transparencia reina y donde hay más control sobre el uso de estos fondos. Fíjate cómo funciona la Tesorería de la Seguridad Social. Tú como empresa registrada, tú haces una nómina y dices, bueno, aquí hay, tú tienes 100 empleados, tú pones 10 empleados, le reporte eso a la TCS. La TCS no se le va a averiguar si ciertamente tú tienes 100 empleados o tienes 10. Te cobra por lo que tú le, así si le conviene a ellos. En cuanto a las declaraciones de ACOPROVI, quejándose por la poca cantidad de pensionados por el Fondo, su director responde. Es una falacia de su parte. Y digo que es una falacia porque en lo largo de que se empezó a trabajar, la ley tiene 26 años ya, va a cumplir ahora el 4 de marzo. Y hay más de 4.000 trabajadores que de una u otra forma se han beneficiado por una pensión, pero han ido falleciendo, han ido otro... Y hay aproximadamente 2.500, no 2.000 como él dice. Aún así, la cifra de 4.000 pensionados sigue siendo pequeña, teniendo en cuenta que se estima que en el país existen 600.000 trabajadores en la construcción. Actualmente, cada pensionado recibe 4.500 pesos mensuales, además de recibir ayuda económica ante el fallecimiento de un familiar directo y apoyo de hasta 5.000 pesos para estudios clínicos y aportes de centros de capacitación laboral como InfoTeproCine. Nosotros le aportamos 1.400.000 pesos al año, prorrogado en una asignación de 136.000 pesos mensual para la capacitación de los trabajadores. Pero erogamos 136 millones de pesos por concepto de pago de pensiones y erogamos aproximadamente 10 millones de pesos en concepto de ayuda funeraria y asistencia médica. Durante el año pasado, se recaudaron 249 millones de pesos y no se pensionó a ninguno por insuficiencia de recursos, ya que la deuda de 1.168 millones de Odebrecht se suma a más de 3.000 millones del sector privado durante existencia del fondo. Está en la espera de poder pensionar a 500 trabajadores nuevos. Si esos 1.000 millones habían entrado, como otros 3.000 millones de pesos que a deuda del sector privado también, por deuda acumulada durante todos los años, la situación no fuera de 2.000 trabajadores o 2.000 que eran pensionados actualmente. Hubiera más de 10.000 trabajadores que estuvieran votando con su pensión. Argumenta ACOPROBI que a la falta de transparencia y la poca cobertura se suman otras irregularidades del fondo, como prácticas discriminatorias que son incomprensibles en nuestro tiempo y que requieren la intervención de otros organismos competentes. Nosotros tenemos casos de una empresaria de la construcción, miembro de ACOPROBI, que pagaba en aquel momento el fondo de pensiones y envió dos mujeres a pensionar. Y ellos sencillamente contestaron que no pensionaban mujeres, como si las mujeres no tuviesen derecho. Y en la construcción trabaja todo el mundo. Como respuesta, el fondo admite que solo cuenta con cinco mujeres pensionadas y alega que solo está autorizado a pensionar a obreros cuyo trabajo sea directo a la obra y no oficios como oficinista o limpieza. Trabajos estos que son los que generalmente practican mujeres en empresas constructoras. En ningún momento del sector de ACOPROBI o de ACOPROBI ha llegado aquí una solicitud de una mujer que la pensione. Ahora, si llega una solicitud de una mujer que sea pensionada y no es el sector de la construcción, nosotros la hemos rechazado. Tanto Copardón como ACOPROBI aclaran que no hacen un llamado al incumplimiento de las leyes, sino precisamente a un mejor acatamiento de estas. Nosotros nos oponemos a que ellos sigan manejando alegremente o de manera indeterminada altas sumas de dinero que debieran ir a nuestros trabajadores, que debieran ir a nuestra mano de obra, que no está yendo. Parece entonces que esta trama millonaria aún dará mucho de qué hablar. Así esperemos que las autoridades competentes aclaren dónde están los más de mil millones de Odebrecht y hacia quién se inclina la balanza de la justicia, si hacia el fondo de pensiones o para los empresarios de la construcción. Mientras que está en juego la seguridad y la vejez de miles de obreros dominicanos. ¡Gracias!